Mexama, Mexdowners, atmósfera peligrosa putos, Santa Mexa Ya no vale nada, no vale ni una canción, voy por donde quiera hasta por tu callejón Ellos quieren guerra, les caemos encima, bienvenidos sean es América Latina Ya no vale nada, no vale ni una canción, voy por donde quiera hasta por tu callejón Ellos quieren guerra, les caemos encima, bienvenidos sean es América Latina